¿Qué tal mis fieles seguidores y seguidoras de este lado? El gran Durán de Fuego 90 La Salsera y en esta ocasión quiero invitarles para que nos demos todos cita el 21 de septiembre con los comunitarios del municipio Santo Domingo Este a la gran caminata por la paz con el lema No más niños huérfanos Les reitero este 21 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en Pintura 27 de febrero con Isabel Aguiar La gran caminata por la paz con el lema No más niños huérfanos Allá les espero Bye No más guerra No más drogas No más sangre Y no más muerte Más escuelas Más trabajo Más amor Y más unión